y Lautaro, detuvieron a Centurión, se tiroteó con los efectivos. Centurión que es comisario, ¿eh? Un caso que nunca deja de reaparecer Frasca y en este caso con este... A ver, ¿intento o fue detención final? Pero para esto de película, Horacio. Vamos a poner en contexto. Comisario mayor Centurión, padre de Centurión que está preso y Maximiliano Centurión, su sobrino, por el homicidio de Lautaro y por la desaparición de Lucas. Ahí está. La investigación, hay varios detenidos. Está el hijo, está el sobrino y está un comisario que está detenido porque el resto, el de la DDI, ya fue liberado. Ahora, el tema es que habían ordenado hoy la detención del comisario Centurión. ¿Por qué? Por el que está relacionado con la desaparición y la muerte de Lautaro. Ahora, fueron a detenerlo. Está investigando, recordemos que hubo cambio de fiscal. La fiscal era Don Giovanni, ahora ya cambió de fiscalía. El tema es que también cambió la investigación. Se encarga la Federal. La Policía Federal, la División Homicidios de Policía Federal. Realizan, obviamente, un cerco en la casa para poder detenerlo. Fueron a detenerlo a la casa. Cuando ve los movimientos, Centurión sale corriendo. Estaban apostadas varias brigadas de la División Homicidios de Policía Federal. Él corre y amaga sacar un arma. No me digas. Ahí es cuando un personal femenino de la División Homicidios le efectúa un disparo que le pega en el tobillo. Le tiran un tiro a las piernas. Exactamente. Y cae. Ahí es detenido. Ahí fueron, llamaron urgente el tema del SAME. No corre riesgo de vida. Está herido. Está todavía en el lugar. Hay una capilla. Vos, si vos te pones en posición donde vivía o donde vive Centurión, era un descampado. Sí, se me acuerdo. Acordate que lo llenaron varias veces. Sí, sí. Donde muy cerca de ahí apareció el coche, el BMW, prendido fuego de Lucas. Y también muy cerca de donde prendieron el BMW, apareció el cuerpo, lamentablemente. Ahora, este caso nunca se terminó todavía. Hablamos de Cecilia. Claro, y todavía... Lucas nunca apareció. Desde diciembre. Hay muchísimas personas todavía que están desaparecidas. De hecho, uno por entrar al registro se da cuenta que hay montones. Pero hay casos que son más paradigmáticos y que trascienden más. Este es uno, pero de vez en cuando vuelve a resurgir. Lógico que la familia lo único que hace es buscar todavía a Lucas y querer saber, la familia Lautaro, qué fue lo que pasó y quiénes mataron a su hijo. Ahora, esto es película. Sí, si no, por eso digo, perdón con esto, porque no naturalicemos, no nos parezca normal. Exacto. Un comisario mayor de la policía bonaerense, que tiene que velar por tus intereses, seguridad, cuando se ve rodeado, porque está hasta las manos Centurión y su familia desde el principio, el tipo a ti va a sacar una pistola. Exacto. A tirotearse con la policía. Esto lo vemos únicamente en las series, en las películas. Y habla de que tiene un poco, por ahí lo voy a hacer así. No, por ahí un poco la cola sucia, frasca. Sí, lo que pasa es que Centurión cambió algunas pruebas. ¿Él era instructor de la Bucetich? No, no, no. Centurión, en la Bucetich estaba su hijo, que se recibió en ese momento. Y que lo llaman a declarar, antes de que lo detengan, a una estación de servicio donde estaba el padre, manejando toda la situación. O sea, como era un oficial de jerarquía, evidentemente los oficiales que estaban en la escuela de cadetes eran de menor rango y, bueno, le rendían respeto de alguna manera. Pero tomaban declaración en una estación de servicio donde no condecía a una actuación y tomaron una declaración por un tema de una desaparición y un homicidio. Pero más allá de esto, el comisario Centurión se lo vio ligado a el tema de embarrar la cancha. Recordemos que Algarañás, que está detenido, le dijo en varias oportunidades, hablaba y en su declaración le dijo, investiguen al comisario Centurión. Se ve que investigaron y la división de homicidios de Policía Federal llegó a un punto donde realmente está comprometido Centurión, si no, no hubieran avalado la detención. Perdón, Frasca, ¿el hijo y el sobrino siguen detenidos? Sí, sí, están detenidos. Son los únicos por el momento. No, no, no. ¿Quién más? En un principio estuvo involucrado el jefe de la DDI de Quilmes, que fue liberado. Ah, ahí está, ese era el que me confundí. Y Algarañarás, que está detenido actualmente. Perfecto. Sí, yo digo, estos son los comisarios... Que era el interventor de la comisaría 4. Claro, el interventor. ¿Se acuerdan que era raro el caso? Estos son los comisarios que supuestamente te cuidan. Estos son los comisarios que liberan zonas, que matan gente. Lo tengo que decir así. Ojo con esto porque, ¿te acordás que el jefe de policía, y lo hablamos acá con Carlos Diez, que es el abogado de la familia Lautaro, pero el jefe de policía fue tibiamente a ponerse a disposición. También había algunas dudas con relación a cómo fue la cadena de mando, que el otro día lo vimos en el caso de Lucas González, en la policía de la ciudad, el desastre que hicieron. No nos olvidemos... Cómo se van tapando la cola entre ellos. Claro, pero no nos olvidemos que el jefe de policía va a ser investigado por este tema. Bueno, y no nos olvidemos tampoco que, insisto, por ahí hay más casos de los que trascienden, y que este fue en medio del Mundial, ¿eh? El 9 de diciembre, después del partido con Holanda o Países Bajos... ¿Cómo va a pasar, viste? No, no pasó porque un chico apareció calcinado, el cuerpo de Lautaro, un pibe de 10, que no tenía nada que ver con nada. Vino acá, nos contó de pe a palo que hacía, lo que estudiaba, cómo laburaba, y que evidentemente estuvo en el lugar equivocado, claro, en el momento equivocado también, y terminó de esta forma. Ahora, de Lucas todavía no se sabe nada. De Lucas que se dijeron montones de cosas, de su padre, de este auto que tenía, los bidones, los vales de nafta... Sí, pero ojo porque hay un abogado que ha venido acá un par de veces... Fernández. No, no, no voy a decir el nombre. No es Fernández. No, 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 hay un abogado que este abogado defendió en algún momento a alguno de los policías que están involucrados con el de embarrar la cancha. Sí. Vino y me dijo, ojo, porque estoy comunicado con la Policía Federal de Paraguay, y es muy probable que viaje en algún momento, esto me lo dijo hace varias semanas, a Paraguay, porque aparentemente tendrían pruebas fotográficas de que vieron a Lucas en Paraguay. Epa, pará, 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 pará. Si hace, si pasa esto, voy a viajar urgente para obviamente involucrarse en el tema, ¿no? Perfecto. Vamos a estar atentos sobre todo con este caso y con los detalles y novedades, pero ahora nos vamos con este otro tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!